Tuvo media sanción ya en la Cámara de Diputados, pasa a senadores y yo creo que es una herramienta que a la provincia le hace falta en términos de planificación o de tener un elemento jurídico que le permita planificar las obras que tienen que ver básicamente con los servicios públicos porque esta es una ley de servidumbre de ductos que se llama y estructuras de telecomunicación. Cuando hablamos de ductos, pueden ser electroductos, gasoductos, acueductos o por ahí conductos que almacenan fibra óptica o en el caso de las telecomunicaciones, estructuras que tienen que ver con antenas de radioenlace o cualquier tipo de enlace que contribuya a una mejor telecomunicación en la provincia. Hay zonas que a veces ocurren accidentes y es importante estar comunicado. Sobre todo en la zona del este de la provincia. Sí, más que nada eso y por ejemplo otro ejemplo de esto es el sistema de alertas temprana que hay en el rodeo y Sijan que en el momento en que se planteó este sistema no existía la normativa. En general la normativa mientras no era por el Senado todavía no existe, pero al no existir como que ante la necesidad de una necesidad social o una necesidad pública de evaluar o establecer algún proyecto, la única herramienta con la que contaba el Estado era la expropiación para poder hacerse los terrenos a donde ubicar las obras y la expropiación muchas veces tiene que ver con casos, cada caso en particular y con contextos políticos también que tienen que ser aprobada por ley. Este tipo de normativa de la cual yo soy autor lo que hace es establecer servidumbre que no es lo mismo que la expropiación porque la servidumbre no le quita la propiedad al propietario simplemente le restringe el dominio en algunos sectores del inmueble. Y hay lugares digamos que tienen una extensión de tierra bastante grande. Sí, en realidad esto queda, todos los inmuebles de la provincia quedan sujetos a esta ley si es que la necesidad pública de un servicio o de telecomunicación o de electricidad o de agua así lo amerita, están sometidos todos los inmuebles de la provincia. El diputado ha comenzado ya la exproproductiva con todavía una deuda muy importante de la nación para con la provincia. Sí, en realidad ya lo había mencionado, hace un año aproximadamente cuando se inauguró la exproproductiva del año pasado el Ministerio de Agroindustria de la Nación firmó un convenio por 65 millones de pesos con la provincia, de los cuales había inaugurado ayer la nueva expo no ha llegado ni un centavo a la provincia, o sea que por ahí en realidad no es el primer caso de incumplimiento del gobierno nacional es uno más de tantos, pero uno calcula que hay cosas que se dicen que son de palabra y no las cumplen, pero tampoco cumplen los convenios que se firman porque estamos hablando del convenio fiscal que muchas cláusulas ya no la están cumpliendo este convenio específico de producción que ha hablado sobre un monto ha hecho que la provincia planifique sobre un dinero que tampoco nunca llegó entonces es una más de tanto incumplimiento que tiene el gobierno nacional.